Y ahora vamos a la entrevista con Menardo Mairena, líder del movimiento campesino que forma parte de la coalición nacional. Le preguntamos cuál es su estrategia para promover la unidad de la oposición y esto fue lo que respondió. Menardo, ¿cuál es la situación del asedio policial para los activistas del movimiento campesino y para los líderes opositores en este momento? Es lamentable, ¿verdad?, cómo el régimen hasta esta altura no se le pasa nada en la conciencia, ¿verdad?, que al parecer no tiene, cómo se ha ensañado con la represión brutal, ¿verdad?, en contra de los liderazgos territoriales del movimiento campesino, específicamente el caso de Pedro Mena, que como todos sabemos las torturas que sufrió en el chipote, pues le ha dejado cuájulos de sangre. Eso fue lo que detectaron la última vez que lo chequearon los médicos. Ahora ya tenemos dos meses que lo hemos tratado de una manera ver si podría salir hacia Managua para poderse chequear con el médico. Lamentablemente no le han permitido la salida, lo han regresado en dos ocasiones. Pero también hay otros liderazgos, como el caso de la Segovia, Jaime Maradiaga, un líder que también ha sido amenazado de que si continúa haciendo reuniones, pues que se tenga las consecuencias, que sería encarcelado y condenado a 30 años. Así sucesivamente, dentro del movimiento campesino y otros liderazgos, pues que ya sabemos que están, en mi caso, Managua por cárcel, el acoso policial cada día es más fuerte. Incluso mi persona, para poder salir donde estoy en estos momentos, tengo que decirles para dónde voy, si no, no me permiten la salida. ¿Cómo está enfrentando la oposición este recrudecimiento del asedio policial? ¿Hay condiciones de resistencia cívica? ¿Cada quien está por su lado o hay alguna posibilidad de unidad en la acción, al menos en torno a ese tema, para que la oposición pueda enfrentar el estado de sitio policial? Condiciones, pues obviamente no las hay, ¿verdad? Por la misma represión de que no nos permiten ni siquiera que podamos reunirnos, mucho menos que podamos movilizarlos libremente, ¿verdad? Pero creo que sí existe voluntad, ¿verdad? De ambos sectores con el interés de que podamos unirnos, ¿verdad? Como un solo bloque de oposición y poder exigir las condiciones en este país, como son la libertad de los presos políticos, el cese a la represión. Creo que solamente juntos vamos a tener las energías necesarias para que podamos de una vez por todas decirle a Ortega, basta ya. ¿Cuál es la posición del movimiento campesino ante esta división que existe en dos bloques de la oposición? La coalición nacional a la que ustedes pertenecen, la Alianza Ciudadana. Este domingo la presidenta de C por L, Kitty Monterrey, dijo que han tenido acercamientos con el movimiento campesino. ¿Qué están discutiendo o qué están negociando? La verdad es que el movimiento campesino, su mandato de la base es luchar por conseguir la unidad. Si vos entrevistas a alguien de la coalición nacional, dice que quiere unidad y en realidad yo siento que sí se quiere la unidad dentro de la coalición. Pero si entrevistas al otro bloque también, lo mismo te dicen, quiere la unidad. Es por eso que el movimiento campesino, su mandato es romper esa muralla, ¿verdad? De alguna vez por todas, escuchar a ambos sectores. Aunque seamos parte de uno de los sectores, eso no nos impide que nosotros, y tenemos la moral también para hacerlo, que no podamos reunirnos con el otro sector o quien tengamos que reunirlo, que esté haciendo oposición contra este régimen. Porque aquí hay que ser honestos. Mira, Carlos, por la experiencia que se ha vivido en este país y en estos momentos, si no logramos unirnos, ¿qué nos podemos imaginar, verdad? Obviamente tres diputados a cada uno de los partidos políticos y Ortega en el poder. Nosotros no estamos para recoger migajas de este régimen. Aquí estamos para responderle al pueblo, que es el pueblo, ¿verdad? Que tiene las fuerzas necesarias para que enrumbados en un solo vehículo, ¿verdad? Hagamos a poder poner la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional para que podamos derogar todas estas leyes que han venido violentando los derechos humanos. No existen condiciones en este momento, pero eso no implica que debemos de cerrarlo a que ya no hay que participar, ¿no? Aquí hay que exigir las condiciones. Como ciudadanos nicaragüenses, tenemos la autoridad y la moral para exigir las condiciones. Pero aquí nosotros hemos rompido esa muralla como movimiento campesino, a pesar de que algunos colegas de la coalición nacional no lo sintieron como algo agradable por el hecho de que nosotros rompimos esa muralla. Quiero decir que el movimiento campesino, si estamos súper interesados, ¿verdad? Que podamos parar, y esta es nuestra aspiración, y una vez por todas la matanza de los campesinos. Porque nada nos va a servir en 2022 decir, ve, cometimos el error, mejor nos hubiésemos unidos, mejor hubiésemos sido más humildes, ve, mejor hubiera sido Pulano en vez de Ortega. No, este es el momento de reflexionar. De nada nos va a servir en ese entonces. Por eso yo, una vez más, llamamos a todos a deponer intereses y ser más humildes para que podamos lograr esa unificación. Estás hablando de que el movimiento campesino está rompiendo la muralla, que están hablando con CxL. ¿Qué es lo que están hablando? Es decir, CxL dice, no hablamos con la coalición nacional, pero sí hablamos con el movimiento campesino, y sí hablamos con el PRD, y los invitamos a que se integren en la Alianza Ciudadana. ¿Están discutiendo una integración de componentes de la coalición nacional en la Alianza Ciudadana, o la integración de estos dos bloques en una tercera nueva fuerza? Quiero ser bien franco, ¿verdad?, sobre lo que hablamos con Doña Kitty, porque no es una negociación en este momento de incorporarse, ¿verdad?, sino la intención es ver si existe alguna ventana o alguna endija, ¿verdad?, para que podamos incorporarnos, no como movimiento campesino, ¿verdad?, sino que todas las organizaciones que hemos estado haciendo oposición, y no es que vayamos a apoyar a la Alianza Ciudadana. Yo creo que aquí todos nos merecemos y el pueblo nos ha dado nuestro lugar, y eso es lo que nosotros también exigimos, el lugar que nos ha dado el movimiento campesino y nuestra trayectoria de lucha. No estamos en estos momentos tratando de negociar cuotas, como muchos creen. La Alianza Ciudadana, la coalición nacional, lo que estamos luchando es por salir de esta dictadura. Por ende, si ese es el objetivo, pues no hace falta nada más que juntar voluntades para que podamos juntos lograr en un solo puño decirle presente a Nicaragua. No, en estos momentos lo que nosotros, y yo por eso el día de ayer, estuve reunido con la coalición nacional y yo le expliqué, pues, todo lo que hemos hablado y cómo podemos encontrar una ventana. Hoy nos volvemos a reunir para abordar también este tema y nuestro mayor interés no es fracturar, ¿verdad?, o fraccionar la coalición nacional. Nuestro mayor interés más bien es que podamos de alguna manera encontrar la forma en que en realidad podamos juntarnos en un solo bloque. Bernardo, vos sos uno de los suscriptores del acuerdo de unidad Nicaragua primero, como de precandidatos presidenciales, pero hasta este momento no te has inscrito como candidato en la coalición nacional. ¿Estás contemplando tomar esa decisión? ¿Hay un plazo para el 30 de marzo o has contemplado inscribirte en la Alianza Ciudadana? Yo lo he dicho claramente, yo firmé ese compromiso, como dije al inicio, fue un mandato del movimiento campesino empujar la unidad, ¿verdad? Y no firmé como precandidato. Y yo lo dije desde el inicio cuando sostuvimos la reunión con los exiliados, que a los cuales agradecemos mucho por ese gesto y esforzarnos de alguna manera para que podamos buscar un entendimiento entre los liderazgos, ¿verdad? Pero hasta este momento, ¿verdad?, el movimiento campesino sigue manteniendo, ¿verdad?, por encima de su hombro la responsabilidad de buscar la forma en que podamos unir a los dos bloques. Y como tú decías al inicio, no tenemos ni siquiera condiciones en este momento para ir al proceso electoral. Eso no significa que no debemos de prepararnos. Tenemos que prepararnos como si vamos a ir a las elecciones, pero aún ya sabemos que no existen las condiciones. Pero no queremos que nos agarren tan poco movidos. Aquí tenemos que estar preparados para cualquier escenario que tengamos que enfrentar. En estos momentos, nuestra aspiración, nuestro esfuerzo, nuestro mayor empeño es que podamos conseguir esa unificación y que en realidad podamos sentirnos como una sola familia demócrata, que nos pongamos en los pantalones de los secuestrados políticos que están sufriendo tortura en las cárceles. Ya puedes ver en estos momentos, Carlos, aquí sí o sí tenemos que responderle a las demandas de este pueblo por muchas razones. Tú sabes cuántos miles de hermanos de lucha han perdido su trabajo, han perdido su empresa, otros están sufriendo el exilio, otros los embates de los huracanes. Así que aquí estamos enrumbados, desgraciadamente, en un abismo, que solamente podemos ponerle el freno si en realidad deponemos ese ego, los intereses y nos ponemos al frente de esta nación. Si en realidad es que queremos ser servidores de la nación. Si no, yo creo que no podemos seguir mintiéndole al pueblo de Nicaragua, no podemos seguir con discursos ambiguos. Yo creo que este es el momento de decir que si queremos la unidad, hay que conseguirla, hay que sentarse, hay que ser más humildes para que la podamos lograr. Si se logra esa unidad entre estos dos bloques, ¿aceptarías, te inscribirías como candidato a una competencia interna de la unidad? ¿Tienes ese mandato del movimiento campesino? ¿Aceptaría otra posible nominación, por ejemplo, del Partido Liberal Constitucionalista, o eso lo has descartado? Nosotros vamos a sostener una sesión del Consejo Nacional muy pronto, con la intención de valorar, sobre tu pregunta, si el participar o no participar. Porque creo que el mayor interés de nosotros no es ir a recoger migajas del régimen. Nuestro mayor interés es, en realidad, que tenemos que, una vez por todas, arrebatar el poder, porque, desgraciadamente, no hay ni la mínima voluntad de este régimen, pero tampoco no existe ni la mínima solución que podamos hacer, ¿verdad?, para rescatar la economía de este país, para que podamos construir esa nueva Nicaragua, ese sueño que todos soñamos en este país, para que, en realidad, podamos construirlo. Quiero agradecer, también, muchísimo a los campesinos por esta oportunidad, a este pueblo que, a diario, también me llaman, de diferentes municipios, departamentos, también del exilio, ¿verdad?, diciendo, Medardo, anímate, nosotros queremos que vos nos represente. Yo agradezco a cada uno de ellos, no los vamos a defraudar, estamos luchando para que podamos conseguir esas condiciones, ¿verdad?, y no ser un precandidato más en este momento, ¿verdad?, sino, en realidad, tener claro que sí vamos a poder lograr la unificación y responderle a este pueblo que está, o escuchando, más bien, sus demandas, que es conseguir la unificación. ¿Qué peso tiene el movimiento campesino y qué incidencia tiene para poder ser ese factor de puente, de unidad que estás describiendo? La presidenta de Cepole le dijo, hablamos con el movimiento campesino porque, en su mayoría, son liberales. ¿El movimiento campesino nació de las luchas anticanal como un movimiento social? ¿Son un movimiento político o liberal o son un movimiento social? Sí, sabemos un movimiento social. Creo que ella se refiere por el hecho de que los campesinos, pues, obviamente, en el campo, como tú sabes, hemos sido de tendencia liberal, ¿verdad?, y como hemos dicho, claro, tampoco esta lucha no es para cambiar la ideología a nadie, sino que, en realidad, de una vez por todas, nos pongamos en los pantalones de esos campesinos que son perseguidos a diario, que es lo que nos mueve a mantenernos bajo viento y marea para poder responderle a ellos. Estos hermanos de los territorios indígenas, los pueblos originarios, los jóvenes que, en su momento, también hicieron el estallido social porque ya no soportaron, ¿verdad?, cómo este régimen venía reprimiéndonos también. Por eso nos unimos a ese esfuerzo. Las mujeres que también vienen por años luchando por su lucha social. Es una lucha que nosotros hemos identificado, Carlos, y eso es lo que nosotros necesitamos, de una vez por todas, traer un gobierno democrático que atienda las demandas de este pueblo, que escuche al pueblo, que, en realidad, sea el pueblo que decida por este país cómo lo queremos y cómo lo vamos a construir. Bernardo, pero este movimiento nace de esas luchas contra el canal en la franja canalera, desde Punta Gorda, Nueva Guinea, Ometepes, bueno, San Miguelito, Ometepes, Rivas, ¿qué presencia tiene en el territorio nacional, en lugares del Pacífico, en León, Chinandega, en Granada, en Carazo, en el norte del país, o es un movimiento territorial de la franja canalera? El movimiento campesino se ha expandido por lo que significa. Como vos podés escuchar los asesinatos de nuestros campesinos al lado de Chinandega, al lado de la Segovia, al lado de la Raam, o sea, campesinos hay a nivel nacional, y sus demandas han sido las mismas nuestras, porque, de alguna manera, hemos sido vulnerables a nuestros derechos, porque muchas veces, aunque hayan habido gobiernos liberales, sé que, comparado con este gobierno, han habido mucho más proyectos en los territorios, pero cuando Ortega llegó al poder, obviamente nos bloqueó total el presupuesto, ¿verdad?, que debería ser reinvertido para los proyectos de desarrollo en las comunidades. Es por eso que, hoy por hoy, el movimiento tiene presencia, ¿verdad?, a nivel nacional, aquí en Managua, ya tenemos estructura en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, y así sucesivamente en cada uno de los departamentos del país. El movimiento ha crecido muchísimo, por lo que significa, ¿verdad?, por su lucha digna, una lucha genuina, que nuestro mayor interés es poder rescatar la reivindicación de cada uno de los derechos de Nicaragua. Además de tu liderazgo nacional, ¿se identifican otros líderes, otros espacios de organización dentro del movimiento campesino? Víctor Díaz, Francisca Ramírez, expresidenta del movimiento, que está exiliada en Costa Rica, el propio Freddy Navas, ¿está unido el movimiento campesino o se mantiene esta división? Yo nunca he considerado una división. El hecho es que ellos hayan generado una opinión diferente, eso es normal. Creo que a veces está en la familia, hay sus problemas internos, y eso no significa que el día de mañana vamos a distanciarlo, ¿verdad? Todo lo contrario. Creo que es muy importante y es saludable escuchar opiniones también que de alguna manera albersen. ¿Sabes por qué es saludable? Porque eso nos permite también, ¿verdad?, reparar si en algún momento has cometido fallo. Creo que quien no escucha, ¿verdad?, sus errores, pues está condenado a no repararlo. Y yo agradezco más bien, ¿verdad?, a las personas que de alguna manera dentro del movimiento campesino me han dicho, mira, Medardo, creo que en tal cosa deberíamos de mejorar. Y esa humildad que caracteriza a muchos campesinos que nos permita para mantenernos ante esta instancia. Si vos revisás en estos momentos la misma encuesta que reciente al movimiento campesino lo pone en un primer lugar por encima de cualquier otro movimiento en este país, por encima de los partidos políticos, y eso significa por un arduo trabajo que hemos venido haciendo, no solamente es Medardo, el Consejo Nacional y muchos liderazgos importantes que de alguna manera están trabajando en los territorios para darle continuidad a nuestro trabajo de organización territorial, al cual les mando un saludo, un abrazo, ¿verdad?, porque también son guerreros y guerreras muy importantes que han luchado para mantener la resistencia en las calles y por ese amor a los campesinos y ese amor al pueblo que podamos reivindicar nuestros derechos que han sido vulnerables todo este tiempo. Volvamos a las pláticas con la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Hay un intento de unificación, hay un intento de acercamiento, pero lo único que está claro es que la Alianza Ciudadana abrió una convocatoria para la inscripción de candidatos presidenciales, hay por lo menos tres que han opinado sobre esa inscripción, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro y por el otro lado hay cuatro candidatos ya inscritos en la competencia interna de la Coalición Nacional, unos en torno a la casilla de CxL, otros en torno a la casilla del PRD, cómo se visualiza el final de esta división, se va a mantener la división o se pueden encontrar. Esto es que yo habría llamado más bien a cada uno de los precandidatos, ¿verdad? Que en vez de que unos se inscriban en un lado y otros se inscriban en otro lado, ¿por qué mejor de una sola vez por todas sentarnos, ¿verdad? y discutir las reglas del juego como precandidato y de alguna manera como firmamos el documento Nicaragua primero y comprometernos que quien gane, que a quien sea, a quien el pueblo nomine, ¿verdad? Sea el compromiso de podernos unificar porque creo que ahí nos convertiríamos siempre en dos corrientes y eso es lo que nosotros queremos evitar, más bien que podamos hacer la selección de candidato en conjunto entre todos y al final podamos comprometernos con la fórmula que el pueblo decida y ese es el momento, ¿verdad? De que la, pasaríamos a una segunda etapa y la segunda etapa para nosotros sería poder lograr decidir entre ambos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros utilizar, y yo lo he dicho claro, que el liderazgo no solamente sea para una candidatura, que el liderazgo en realidad sea para que enrumbemos al pueblo, ¿verdad? de una vez por todas por un solo callejón, por un solo camino que es llegar hacia la democracia. ¿Qué es primero, la casilla o el liderazgo? Para mí, creo que el liderazgo es el que tiene mucha legitimidad y moral, ¿verdad? para poder tomar una decisión, pero espero de que todos también, como hemos firmado un compromiso, ¿verdad? Entre nosotros podamos honrar ese compromiso, pero honrar ese compromiso no irse a inscribir unos en un grupo y otros en otro grupo. Más bien, creo que esto debería de ser obviamente transparente, ¿verdad? Pero que sea lo más alcanzablemente para que los liderazgos territoriales también sean tomados en cuenta. Mira, Carlos, no podemos nosotros fallar ni dejar a esos liderazgos de los territorios que han mantenido la resistencia sin que no sean tomados en cuenta para la toma de decisión, porque entonces sería una decisión de cúpula, ¿verdad? Y eso estamos cansados. Porque eso es lo que ha sucedido todo este tiempo, por eso hemos estado decepcionados de la clase política, de la política tradicional, porque últimamente las malas decisiones que han tomado nosotros hemos pagado las consecuencias y no queremos seguir siendo una vez más fuente para una desgracia después. Creo que aquí es el momento de en realidad ser fuente para la libertad, ser fuente para la democracia y para construir San Nicaragua con mejores oportunidades. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!